No sé si estaremos bien, no lo sé No veo el tiempo y también Yo estoy a gusto aquí mi amor Si tú lo estás dime y nos vamos Cada que pasa el tiempo te vuelves más bonita Mi negrita y te cuento que no encuentro mejor manera De vivir así, de la mano Y recuerda mi amor Si no me buscas te encontraré Y me encontraré Y recuerda mi amor Si estamos juntos Es de la mano Y recuerda mi amor Si no me buscas te encontraré Y me encontraré Y recuerda mi amor Si estamos juntos Es de la mano Y recuerda mi amor Si no me buscas te encontraré Y me encontraré Y recuerda mi amor Si estamos juntos Es de la mano Y recuerda mi amor Si estamos juntos Si estamos juntos Es de la mano Y recuerda mi amor Muchísimas gracias 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 Gracias